Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Hoy mismo garantizo el regreso de su ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado, postrado, humillado donde usted y pidiendo perdón, soluciono toda clase de problemas de amor, hago pactos para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia, gane lotería, chance, juegos de azar, oro. Hoy mismo, porque trabajo espiritualmente con altares de magia negra, magia blanca, magia rosada, magia azul, magia morada, magia espiritual, hago siglos espirituales y cristalizantes, glimorios para dominar su suerte, para atraer fortuna, saco guacas, tesoro, riqueza, trabajo con el espíritu de la santa niña, trabajamos espiritualmente con el espíritu de la niña blanca. Recuerde que la suerte se construye y la mala suerte se combate. Consultame ahí mismo en Colombia al 320-257-0666 y al 313-820-3375. Todo problema tiene solución, garantizo mis trabajos. Tengo 22 consultorios en todo Colombia. Tengo dos consultorios fuera de Colombia en el momento, fuera de los que voy a instalar, y una iglesia espiritual para ayudarte. Estoy en San Diego, Bajo California, estoy en Panamá, estoy directamente trabajando espiritualmente en Barranca Bermeja, Tunja, Boyacá, Paipa, Boyacá, Itama, Bogotá. Estoy también en Cúcuta, Bucaramanga, Santa Marta, Pacatacidad, Chía, Cundinamarca y algunas otras redes que se me pasan en el momento. Mi teléfono para que me consultes, conozcan más de mí, www.santeiros.com. Todos los problemas, por difícil que sea, tiene solución. El regreso de tu amor es garantizado hoy mismo por medio de ayudas espirituales. 320-257-0666, 313-820-3375, consultame, triunfa y cambie tu destino para bien. Hoy mismo, con mi ayuda, en el nombre de la Santa Niña, de la Niña Blanca, de la Santísima Muerte.